Y hola chicos, sean bienvenidos a un video más para el canal chicos y venga, hoy toca dar mis pronósticos de la jornada número 15 chicos, de la liga vancomer MX, pido perdón de no hacer pronósticos de la jornada 14 chicos, tuve un poquito de poco tiempo chicos y no pude grabarlo, pero venga aquí como que ya tenemos los resultados de la jornada número 13 y los pronósticos de la jornada número 15 chicos y venga, vamos a seguir rapidito chicos Vamos a dar los lugares, vamos a dar mis pronósticos y venga chicos, vamos a ir rapidito, venga chicos, en esta ocasión también tenemos primero, segundo y tercer lugar chicos, vamos a ir rapidito, vamos a seguir con el tercer lugar, con la medalla de bronce chicos, que la medalla de bronce nada más junto nada más un punto chicos y ese que nada más junto un punto se llama André Jordan López chicos, un saludo y muchas gracias por participar y espero que tengas mucha suerte en esta jornada, venga chicos, segundo lugar Con dos puntos, con la plata chicos, me lo llevé yo, con dos puntos chicos, latiné al marcador de que a Puebla le gana a Necaza y a la América le gana a Atlético de San Luis, dos puntitos nada más chicos Y venga chicos, nos vamos con el primer lugar, con el oro, que hay un empate chicos, hay un empate en primer lugar, con tres puntos cada uno, un empate Un empate de tres puntos de Diego Armando de la Cruz Un saludo chicos, un saludo, felicidades por el primer lugar Y también en que si casi siempre saque el primer lugar chicos, que es que además aquí ya no hace falta ni presentarlo Que normalmente saque el primer lugar chicos, Eduardo Bea, también sacando el primer lugar La verdad, muchas felicidades a todos por participar, felicidades a Diego Armando y a Eduardo Bea, sacando el primer lugar, increíble, estupendo Pero venga, la jornada número 15 arranca el día de hoy, viernes 22 de octubre a las 9 de la noche, Mazatrán recibiendo a Querétaro Venga, todo de octubre de jornada chicos, Querétaro no le fue muy bien, o sea, venció a Rayados Y Mazatrán que también le ganó a Latras, vienen los dos ganando Pero para mí siento que Querétaro se va a llevar los tres puntos en Mazatrán chicos Y en Querétaro gana Venga chicos, la jornada continúa el día de sábado, 23 de octubre a las 5 de la tarde Puebla recibiendo a León Es un duelo creyente, ¿no? León que perdió Y Puebla que necesita estar regalando para perder en traer al repechaje Este va a ser un duelo muy lindo, la verdad Duelo de poder al poder Pero venga, siempre, no sé Siempre el León, cuando visitaba Puebla, siempre el León le ganaba Con el Nacho Ambriz, pero siento que Puebla Está jugando muy bien O sea, juega muy bien, porque a veces siento que no entra las pelotas del Puebla Pero venga, para mí siento que Puebla va a pasar su localía Y Puebla le va a ganar a León Le va a ganar a León, chicos Venga, el siguiente partido Sería sábado, 23 de octubre A las 5 o 6 de la tarde Rayados Recibiendo a Nekazza Rayados que totalmente está teniendo puras derrotas Y Nekazza con el Pablo Guedes Su debut contra Rota Tigres, empate Luego pierde en casa contra el Puebla Luego va a Toluca y saca un punto O sea, la verdad Muy bien punto contra el Toluca, ¿no? Que el Toluca venía jugando súper bien O sea, la verdad, súper súper bien Venga, chicos A mí me gusta siempre dar sorpresas, ¿no? Y para mí que Nekazza vence a Rayados en el BBA Aunque todos van a decir que va a ganar Rayados, chicos Pero yo me la juego, venga El siguiente partido sería sábado, 23 de octubre A las 7 de la noche América recibiendo a Tigres Se me hace que el duelo de la jornada El líder Contra Piojo y su equipo La verdad Va a ser un duelo espectacular Tigres creo que tiene contra su Su sistema de juego Y América anda imparable Y es que va a ser un duelo increíble, chicos Espero que no decepcione a los jugadores Espero que haga muchos goles, la verdad Yo me espero muchos goles Venga, vuelvo a confiar en mi equipo, chicos Sigo firmo con mi equipo Y para mí que Tigres saca los 3 puntos en la Alasteca Aunque lo veo difícil, ¿no? Aunque lo veo difícil Pero vamos a confiar, vamos a confiar Venga, siguiente partido Sábado, 23 de octubre A las 9 de la noche Chivas recibiendo a Cruz Azul Chivas que venció a Toluca Y Cruz Azul Que allá anda más o menos, chicos Y venga Nada más porque Chivas ganó entre semana Vamos a poner que también Chivas ganó esta semana Vamos a poner que sí Para que entre de lleno al repechaje Venga, venga, chivas Venga, domingo 24 de octubre A las 12 de la tarde Pumas Recibiendo a Tijuana Pumas Que también la despertó Le ganó a León, chicos Y Tijuana Tijuana Que no, o sea Sinceramente no sé Qué pasa con Tijuana Pero venga Para mí Pumas Vence a Tijuana En Ceú O sea, para mí Pumas Lleva los 3 puntos O sea, venga Siguiente partido Sería domingo 24 de octubre A las 7 de la tarde Atlético de San Luis Recibiendo a Latras Atlético de San Luis Que, o sea Lo empezó a jugar bien Super bien Super bien Y luego empezó a bajar su nivel Y la otra Se faturó O sea, fue líder Por una jornada Y luego empezó a perder Perder Luego América empezó a ganar Y ya América Ya está por más de 5 o 6 puntos Arriba En la general Pero para mí Que esos dos equipos Queden en empate, chicos Vamos a poner en empate O sea, no hemos puesto Empate en esa jornada Pero para mí Queda en empate, chicos Venga Siguiente partido Sería domingo 24 de octubre A las 7 de la noche Santos Recibiendo a Toluca Santos Tampoco No sé qué le pasa Este torneo Torneo pasado Súper bien Jugando súper de lujo Paseándose por las canchas Y ganando Y ahora no sé Qué está pasando con Santos Y Toluca igual O sea, empezó bien Este torneo Yo empezó bajando su nivel No sé qué pasa Con estos dos equipos Pero siento que Siempre cuando Santos Juega de lugar Juega con un bonus más Entonces para mí Que Santos vence a Toluca Chicos Y se lleva los 3 puntos Venga, chicos Allá nos pasamos Al último partido Que se da domingo 24 de octubre A las 9 de la noche Que es entre Pachuca Y Juárez Pachuca Que salió goleados Esta semana Aquí en Portiglas En Nuevo León Y Juárez Que el Tuca anda Entre sí Y entre no Entre sí Y entre no Entonces Para mí Vamos a cumplir En el Tuca Todavía O sea, yo Tengo mucha confianza En el Tuca Para mí Que el Tuca Vence a Pachuca O sea, Juárez Vence a Pachuca En el día de algo Chicos O sea, tengo mucha confianza En el Tuca Espero que les fiquen Repetaje de partido Y en un repetaje Que si friados Si ganan Pues ya Ellos saben Chicos Pero pues bueno Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video de hoy Ya saben que si se suscribió No olviden de dejar su like Comentar acá abajo Sus pronósticos De esta jornada Chicos Ya saben que vamos a estar leyendo Lo va a estar dando suerte a todos Venga chicos Y en el siguiente video Los voy a estar felicitando A los que juntamos más puntos Chicos Venga Nada más que decir Nos vemos Hasta el próximo Adiós